Bueno amigos, seguimos desde aquí, desde Huacarapa, parte alta, con otra de las vecinas que fue afectada por las lluvias. ¿Qué lluvias? Angelis Gonzalvo. Ok, Angelis, ¿desde cuándo estás viviendo esta situación? Bueno, desde que me... la primera que me mudé de aquí, que se me vino el cerro de ahí. ¿Hace cuánto? Hace como cuatro años, en el momento de la lluvia, y el cuarto de los niños se le cayó la pared encima de la niña en la cama. ¿En los cuantos? ¿Tú vives aquí con quién? Con mi hija y mi esposa. Ok. ¿Le quieres decir, hacer un llamado al gobierno? Pónchale, que en verdad nos ayuden, que nosotros aquí estamos en verdad en una situación de peligro. Ya uno cuando yo, ya uno ni puede ni dormir pendiente de que esos picotos se me hayan a caer. El cerro me ha llamado a uno de mis hijos. Y en verdad, he pedido ayuda para mis vecinos, que en verdad todos estamos en peligro aquí. Ok, todos están preocupados por la situación de cada uno. Ok. Bueno, amigo, aquí entonces otra de las vecinas. Continuaremos entonces informando de otras casas que están en peligro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!